Ollita de barro, resca como mi piel Régame de coplas que endulcen como la miel ¡Wow! Muchísimas gracias, te superaron Lo que queda de mí, lo que queda de vos Esto es un regalo para el alma, muchas gracias, te adoro, gracias Por favor Ahí cortamos Salió barro, como de suena